El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó detalles del trabajo investigativo realizado por el Grupo Gelma, que ha permitido conocer casos en los que los agresores someten a las mascotas de sus parejas como métodos de presión psicológica y manipulación en los hogares. En el Foro Protección Legal de los Animales en Colombia, Avances y Desafíos Frente al Derecho Penal, resaltó el fortalecimiento constante del Grupo Especial para la Lucha contra el maltrato animal, Gelma, para contribuir en la protección de los animales y garantizar una sanción ejemplar contra los agresores. Los derechos de los animales es un planteamiento que no puede ser simple y llanamente un asunto de vanguardia. Tiene que ser un asunto que esté integrado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo hemos hecho, estamos hablando de nuevas ciudadanías, nuevas ciudadanías que tienen que ser reconocidas y esto tiene que ver necesariamente con el compromiso de la Fiscalía General de la Nación de poder ampliar el espectro de protección que hemos venido nosotros adelantando a través del Grupo Gelma. Indicó que el crecimiento investigativo y judicial del Grupo Gelma ha permitido poner en evidencia fenómenos delictivos en diferentes escenarios de la sociedad, como la familia y el hogar donde los animales son involucrados y vulnerados. Hoy tenemos 498 imputaciones. Tenemos presentando un aumento del 1.278% desde el 2016, cuando se creó el delito al día de hoy. 122 condenas desde el 2020 a la fecha. Durante su intervención, el Fiscal General detalló las herramientas que han sido creadas y puestas en funcionamiento desde febrero de 2020 para incrementar la capacidad de respuesta a los fiscales e investigadores de Gelma, abordar los casos con rigurosidad y obtener resultados que generen conciencia sobre la protección a los animales. En donde hoy tenemos ruta de esclarecimiento itinerante en varios lugares del país, en donde estamos recogiendo denuncias en los diferentes lugares donde no hay presencia de la Fiscalía General de la Nación e incluimos delitos de maltrato animal. Con sorpresa, hemos advertido que cuando llegamos a estos sitios, la gente de forma inmediata plantea denuncias por maltrato animal. En algo más de 31 meses, desde febrero de 2020, el Grupo Gelma ha realizado 498 imputaciones y ha obtenido 122 condenas por maltrato animal, resultados que invitan a seguir fortaleciendo el Grupo Gelma para velar por los derechos de los animales. Nosotros establecimos en el marco de este Grupo Gelma la posibilidad de que existieran fiscales, que conocieran de esta problemática, que los grupos de investigación también lo hicieran, que al mismo tiempo existieran médicos forenses para trabajar estas perspectivas, que se fortalecieran los equipos para saber cómo investigar estos aspectos y al mismo tiempo que pudiéramos abordar no solamente aspectos que tienen que ver con la muerte de los animales, con el maltrato animal, sino también con otras conductas que empezamos a observar en la Fiscalía General de la Nación.